Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¿Qué tal amigos de Zapsgrupero? Les saluda una vez más Ariadna Pegueros y en esta ocasión yo me vine hasta el ensayo de mis amigos... ...del flamazo musical de México. ¡Los Dales! Así es, que vienen recién llegaditos desde Guatemala, donde se fueron a trabajar hace muy poquito y que les fue padrísimo. Roberto, ¿qué te parece si nos platicas un poquito qué hicieron antes de irse a Guatemala? Claro que sí, después de algunos meses que no estábamos trabajando y de varios años que no estábamos en la capital de Guatemala... ...pues nos invitaron para un aniversario más del grupo Los Conejos, Aníbal Orquesta, muy buenas. Vieron 140 y tantos. No más tantito. Ellos, sí, pues ya no llevan a nadie. Nosotros tenemos 54. Pero bueno, aunque no pude estar en el evento, con el corazón y siguiéndolos a través del WhatsApp, del Face, pues nos dimos cuenta la actuación y la gente que estaba prendida con los Clamers, pidiéndole todos los éxitos. Imagínate, pidieron el flamazo navideño y todavía faltan meses, el flamazo con Javier Solís. Y bueno, los Clamers triunfaron allá, los extrañé, pero bueno, me dio mucho gusto verlos actuar y que lo hicieron muy bien porque hubo alrededor de 10 ensayos previos y pusieron el repertorio muy bien. ¡Felicidades, muchachos! Saben que hace un tiempo hubo un percance, un incidente que los mantuvo en un receso de 6 meses, pero que hoy están aquí y están con todo, con toda la energía y la forma de mozgar allá en Guatemala, donde además ya me platicaron que aquí Javier Durán se puso a bailar y dijo, a mí no me duele nada. A ver, cuéntame. No, no, todo bien, tranquilo. Echamos un paso. ¡Eso! Echando pasos ahí. Y bueno, pues quiero decir que la rehabilitación va por buen camino. Nos falta poco y estamos con todas las ganas. Excelente, de eso se trata. Roberto, también te hemos muy recuperado, muy bien. Me imagino que también te morías de ganas por irte a Guatemala. Por supuesto que sí. Estaba yo muy emocionado ahí viendo. Y bueno, en la próxima. ¡Roberto! ¡Roberto no pudo estar presente físicamente, pero el corazón, además mandó un video muy emotivo que también tenemos ahí en las redes de ZapGrupero para que lo chequen, que toda la gente lo aplaudió, que toda la gente lo sintió, lo vibró. Ya nos platicaron, ya vimos videos. De verdad, los felicito. Y bueno, Roberto, no pudiste estar con ellos, pero ahí estás dirigiendo en cada ensayo. Ahí estoy pendiente, porque pues es una responsabilidad que el grupo se presente muy bien. Ahorita la próxima semana estaremos en Puebla y después en Chiapas. O sea, el grupo ahí está, sonando todos los éxitos. Y bueno, todos están poniéndole muchas ganas. Los que se acaban de ingresar, pues son profesionales. Lo hacen muy bien. Y bueno, pues yo tengo que estar al pie del cañón. Y los felicito sinceramente, muchachos. Excelente. Y bueno, ya que lo menciona, yo las voy a presentar a todos ustedes, a los chicos nuevos, que se ven muy serieditos, pero no se la crean. A ver dónde están. Vamos a empezar aquí, por mi amigo de acá de la esquina, que se va a presentar ante el público de ZapGrupero. Sí, es serio. Pero preséntate. Hola, yo soy Juan Rodríguez, nuevo integrante de Los Flamers, percusionista, honguero, y aquí estamos echándole todas las ganas. Yo soy Alexander Caicedo, soy trompetista y pues, pues tuvimos una experiencia muy bonita en Guatemala y pues nos quedamos aquí con el señor Roberto, con el flamazo musical de México. Bueno, pues mi nombre es Jesús González, yo soy baterista, muy contento por la invitación y formar parte de lo que es el grupo Los Flamers. Y una experiencia muy emocionante al haber ido a la gira en Guatemala con mis compañeros y la vibra que se siente aquí con el equipo es muy buena. Les agradezco a todos por haberme recibido. Venga, muy grande. Además, les toca despegar de Guatemala a México, a Brasil. Antes de la erupción del vulcán, ¿cómo sintieron al llegar y darse cuenta de la tragedia tan grande que estaban viviendo en Guatemala? Bueno, sabíamos que Dios está con nosotros y lo único que hicimos fue lamentar lo que le sucedió al pueblo y bueno, tenemos muchos amigos allá, enseguida nos hablaron y nos pusimos en contacto con ellos para decir que estábamos bien y que lamentábamos desde luego lo que había pasado con nuestros hermanos guatemaltecos. Ya los vimos ensayar, Juana es la cubana, ya están también con el flamazo navideño, querido, es un emblema con tantos reconocimientos. Baila como Juan. Anda con todo. Qué rehabilitación tan buena. 153, es increíble, cuando a mí me dijeron 153 me quedé impactada. Llevan 54 años de carrera, de fundación de los flamers y 153 producciones, híjole, es algo increíble. Se quedó pausada porque ya promocionaron su sencillo despacito que también ya escuchamos, ya bailamos, ya disfrutamos y ahorita ya están retomando la grabación que en próximas fechas estarán presentando más material y más cosas nuevas para el público. Claro que sí, tienes mucha razón y bueno, lo importante es que la gente se dé cuenta que los flamers estamos de pie, con muchas ganas y que aproximadamente en unos meses terminemos ya la producción 153, 154 porque siempre lanzamos dos discos y en el flamazo Juan Gabriel que aquí todavía no sale, salió en Estados Unidos y bueno, los duetos ya tenemos muchos amigos de primer nivel que han hecho duetos con nosotros desde Enrique Guzmán una leyenda del rock and roll también Roberto Jordán Baby Batis y sobre todo tropicaleros del ambiente como Nelson Cancela Joaquín Salamanca de los socios Armando Arcos de los Joao y muchos más que tenemos ahí ya por presentarlos así que sigan ustedes lo que Saps Grupero y les va a presentar y van a ver novedades muy buenas a los amigos los flamers. Claro que sí, vamos a estar muy muy pendientes y a ver también ya presentamos a los nuevos pero por aquí también está Kike, Javier, Oscar y Yair que ya están y que regresaron ahora sí que recargados ¿no? Por allá yo los veo muy calladitos yo no sé por qué se me fueron al rincón pero platíquenlos los nuevos integrantes los nuevos integrantes estamos retomando el camino de los flamers los muchachos muy capaces todos ellos están echándole muchas ganas y están sonando muy bien y la verdad nos sentimos muy contentos de estar nuevamente en activo mencionar también que flamers hay un grupo de flamers que platica a la gente el material el nombre cómo está todo este asunto pues mira como es todo a veces hay grupos que se cuelgan ex integrantes de los flamers que bueno pueden tocar las canciones pero no colgarse en el nombre ni decir que ellos son los originales porque ahí están cometiendo un plagio un fraude y la gente lo tiene que saber y bueno qué oportunidad para que a través de ustedes que tienen mucha penetración pues sepan que flamers nada más son los de flamazo musical de México de un servidor que pues tiene muchos años trabajando en ello pero hay oportunistas que se cuelgan y eso no es bueno pero ya lo saben ahí cuando los quieran sorprender comuníquense con nosotros al 2291 59 55 71 y ahí verán ya la verdadera verdad de los flamers quiénes somos y dónde estamos y bueno tantos años de trayectoria tantas producciones tanto trabajo los respaldan Roberto Bueno siempre al frente en la dirección de los flamers y pues ya se pueden comunicar ahí precisamente para hacer las contrataciones de los flamers no los originales y también en la página oficial de facebook ahí les vamos a poner también ahorita todos los datos para que la gente se comunique para que entren a sus redes sociales ahí los flamers sitio oficial en facebook en twitter en instagram síganos y estén bien pendientes porque estos chicos ya se están preparando para darles mucho material y mucho para gustar a toda la gente que ya lo ven vamos a estar en Jalapa en agosto en una fiesta particular también es parte de las actividades excelente van a estar presentaciones en Veracruz en Chiapas en Puebla Tabasco y con él van a andar muy movidos así que espérenos muy pronto y pues vayan a escucharnos y a bailar y a disfrutar con nuestros amigos los flamers muchísimas gracias Roberto muchísimas gracias a todos gracias a ustedes nos vamos a agradecer por estar muy seguro de que los hayan tomado en cuenta gracias gracias de veras un abrazo para todos los lectores para ti que veniste para acá gracias y al compañero que está en la cámara saludos nos vamos a ver próximamente porque esto no acaba hasta que se acabe así es y seguramente nos veremos próximamente mucho más recuperados porque de verdad me da muchísimo gusto verlos también a todos los que al final han tenido que llevar una rehabilitación pero increíble eso quiere decir que hay flamers para muchísimos años más y bueno ahí estemos bien pendientes amigos de Zapps Grupero gracias esperemos que les haya gustado esta entrevista síganos gracias a Luis Albert en la cámara Ariadna Pegueros y si no está en Zapps Grupero seguro no ha sucedido gracias esta fue la entrevista exclusiva corresponsales Zapps Grupero desde un punto del planeta recuerda que si no está en Zapps Grupero seguro no ha sucedido